Muy buenas a todos señores, señoritas animales y lo que haya por ahí, aquí estamos en otro vídeo de Harry Potter y la Piedra Filosofal y bueno, tenemos que hacer clase de Herbología vamos a ver que aprendemos hoy ya tenemos todas, todos los cromos 101 de 101 En la lección de hoy aprenderemos a lanzar un encantamiento seccionador el nombre para invocarlo es Difindo veréis que se ha creado una abertura en la pared al otro lado se encuentra el desafío Difindo Potter, ¿te importaría acercarte, por favor? el libro del hechizo Difindo está al otro lado del hueco cuando lo recojas, el encantamiento estará en tus manos luego tienes que volver a la clase ¿lo entiendes, Potter? lo entendemos entender, lo entendemos así que bueno, pues para allá que vamos bueno, pues eso, ya tengo todos los cromos ya en el anterior vídeo los conseguimos así que, perfecto los trolls son criaturas espantosas y con frecuencia violentas e impredecibles son particularmente famosas por su fuerza y estupidez prodigiosas hay tres tipos de trolls montaña, de bosques y de río el de montaña es el mayor tamaño, el más cruel los trolls pueden ser combatidos con esponjificación sí, ya, ya, ya aunque que me pongan esto ahora no tiene mucho sentido vale, Difindo será para esto para seccionar, ¿verdad? pues debe ser para eso hostia vaya cara tenía Potter ahí se ha cerrado la puerta un troll ya sé cómo derrotarlo troll y yo salvamos a Rion esponjificación esponjificación venga va cerdo, ven aquí esponjificación venga va cerdo no son muy listos, ¿eh? eso ya se sabe esponjificación venga va, una más madre mía ha sido coser y cantar, ¿eh? cantar y coser hostia creía que se le caía encima el árbol desgraciadamente no ha sido así bueno, ranita esto nos da vida y ahora pues nada voy a abrir cofres solo por abrir porque realmente ya nos dan bastante igual los cofres teniendo todos los cromos nos da absolutamente lo mismo no se puede abrir aquí y ahí dentro hay algo, ¿no? sí, un neumático o sea, mierda hay mierda y hay que ir por ahí me imagino entonces aquí voy a ver si esponjificación no hay nada más, ¿no? uff bueno oigo sí, a los monstruos duendes que son bueno, no son duendes creo no sé cómo no sé qué son pero a ver cuidado ¿vale? ¿esto o qué? bueno, señores me he levantado hace no mucho y tengo la garganta un poco no la tengo mal pero hostia mierda llena un poco de mucosidad no puedo ¿no? cogerlo me imagino que no supongo supongo necesitamos el hechizo este que tenemos que aprender quiero pensar eso porque si no caca de la vaca mira, hay una rana allá abajo hay un camino de grajeas a ver hostia mierda vale necesitamos lumos joder que mal veo esto no pierden vida ha perdido vida antes y ya a ver tío vale joder que hace bueno bueno madre mía tío bueno pero ya está ¿no? un mongolo vale necesito fuerza vale sal estoy nervioso eh la cámara es lo mejor tío vale bien tío eh vale creo que tengo que joder que asco me dan es que no me dan un tiempo vale 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 potter hostia tío que pesadilla men bien bien a tragar hostia eran complicados eh muy bien hostia hostia tengo la garganta hecha una mierda hoy está como congestionada tío de verdad difindo como ocurre con muchos hechizos se sirve para cortar hechizo para cortar difindo vale se puede emplear con algunos tapices u otros objetos que cuelguen de la pared para descubrir puertas secretas también es útil con las enredaderas o las plantas que tengan mucho ramaje vale y esto lo voy a poner en el triángulo si por ahora por ahora lo pongo en el triángulo y porque el otro solo sirve para cuando tengamos la plataforma esa así que por ahora pues quitamos ese vale pues vamos a volver lo primero porque aquí detrás difindo no puedo difindo no se puede tío no puedo hacer nada tío difindo difindo pero que mierda es esta tío es que el círculo este no me sale como quiero yo tío difindo flipendo difindo pero tío no sale no difindo no puedo hacer nada flipendo no puedo hacer nada ¿no? flipendo esto es una mierda tío difindo no funciona no yo fuera de grabación averiguaré que coño hay que hacer y lo haremos mientras tanto mientras tanto no se que coño hay que hacer mira por aquí puedo tirarme pero puedo subir luego espérate a ver no lo se no lo se pero me gustaría entender como coño no seguramente tenga el puñetero uso tío útil con las enredadoras a las plantas no se no tengo ni idea tío a lo mejor vale quizá difindo es que claro si si se puede utilizar se utiliza al momento a lo mejor necesito otro hechizo incendio quizá ya lo veremos más adelante espero que sea ese el motivo y vale nos metemos aquí vale bueno ya los cofres ya nos dan igual realmente los vamos a abrir pero nos dan igual porque ya tenemos todos los cromos absolutamente todos bueno por abajo hay un camino de grajeas un cromo de magos y por aquí arriba no se que hay tío no se por donde ir a ver sube y esto para que coño está ahí de verdad que a veces yo me estoy rayando difindo veis ahora si funciona que hemos conseguido con eso tío difindo ya está no se ya no puedo darle más mierda tío me he dejado el camino ese por detrás espero que pueda volver tío en algún momento volveremos no necesito ni preguntarlo más le vale al juego vale creo que por aquí no no me suena ese camino a ver poco a poco mira aquí no puedo subir esto es para romper vale no esto es para que me dé grajeas el arbusto pero por aquí sí joder estoy ciego bueno va por lo menos otro tío tío que hay un camino allí quiero a ver puedo subir no difindo esto es una mierda tío o sea odio estas cosas de verdad ya una vez hecho algo nada grajeas a tomar por culo ya no puedo volver por ahora pero más adelante os juro que vuelvo me da un poco de rabia tío pero allá había un puto camino estoy por cargar la partida pero no lo voy a hacer porque es que hay un uno que tampoco podíamos recoger así que me da bastante igual por ahora mierda aquí necesito el esponjificación este no tiene salud no sé si lo mataremos mierda tercer golpe cuarto golpe no acaba nunca ¿no? esto y quinto golpe va bueno bueno pues son cinco golpes bueno para un cofre que nos da igual como hay que volver a repetir las pruebas para sacar la máxima puntuación se repetirá esto ya os lo digo yo un cromo de magos os aseguro que lo repetiremos no vamos a leer ya ningún cromo porque ya los tenemos todos ya los hemos leído todos vale por ahí arriba por ahí arriba se puede subir y por aquí que hay otro cofre este estaba oculto un cromo de magos muy bien potercito muy bien vale oigo algo hay que darle al R1 para ver hacia donde podemos disparar algún hechizo porque el juego nos marca que cojones que coño así eh arriba hay algo no veo nada tío hostia ahí arriba había algo tío a ver puede que desde aquí podamos llegar venga poter deja de chocarte con paredes invisibles que cojones estos son vale lo he derrotado a ese vamos a por el otro hostia nene con esto hemos conseguido algo bueno ahí arriba no hay nada no lo sé tío estos eran los de la segunda peli no me acuerdo tío bueno no me acuerdo no sé si me acuerdo pero me refiero que no sé si eran aquellos porque aquellos eran de color azul estaba claro que no se han saltado pero podía haber saltado desde ahí podemos ir por arriba o por abajo nos ha faltado aquel camino solamente bien no creo no veo una mierda tío eso que yo creo que eso es para llegar a algún sitio vale y estas escaleras son para bajar correcto otra cosa voy a esperar mierda sal de ahí potter por el amor de dios madre mía tío bueno a ver que encontramos aquí mira esas plantas tío que antes nos hemos dejado una o sea que aquí es para llegar hasta allí y vete a saber dónde tío no puedo pasar ¿no? por aquí ah sí puedo puedo a lo mejor no estaba preparado el juego para que yo pasara por aquí vale vamos a saltar hostia que lugar que lugar bueno todo esto lo revisaremos más adelante porque bien me parece a mi hay bien unas escaleras en el otro lado pero coño que es esto tío a ver necesito pues un poco de curación aunque ya tenemos vida de sobra pero bien cuanta más vida tengamos siempre es mejor mira aquí hay otro escudo nos hemos dejado un escudo que estaba en el camino aquel de grajeas el cual no sé por qué ya no puedo volver y me parece sorprendente pero bueno coño por lo menos un 5 pelado tío quiero aprobar vale esto también nos dejaba grajeas no esto que es si si grajeas pero como ya tenemos 150 pues vale por ahí se puede subir no no se puede ah por aquí si vale estas son las escaleras aquellas o sea he dado la vuelta no se podría decir vale ya estoy ubicado veis ahora hemos llegado hasta aquí bueno baja va pero entonces me raya tío el camino de grajeas me gustaría poder entrar desde algún otro sitio no se puede tío porque yo podía haber saltado pero ya no sabía si podía subir por eso no he saltado esto es que pero se esconden para volver o o que que coño suena tío joder ahora que hago yo porque claro estoy claro es que ahora que porque hemos dado toda la vuelta tío y por abajo no hay nada más madre mía ahora si que estoy perdido estoy perdido ahí arriba hay algo para llegar y por aquí no hay nada porque aquí no puedo saltar hay que llegar ahí arriba pero no tengo ni idea me estoy rayando me parece complicadete esto porque si no sabes que hay que hacer sigo sin saber como pero voy a quitarme es que no tenía puesto el este se me olvida me estoy rayando con este nivel señores es complicadete bueno más que complicado es que me parece un nivel injusto sube coño porque si no haces algo ya no lo puedes hacer y como coño llego yo allí ahora no sé hay que estudiarse bien esto porque es un poco lamentable porque claro para llegar allí tendré que dar la vuelta pero no sé hasta que punto tío no hay nada aquí o sea tengo que volver aquí a ver cuidado con ese que se mueve como un loco cuidado potter vale cuidado potter espérate mierda para mi potter comportate joder tira para tira 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 juégatela potter no sé si puedo cortar estas plantas tío es que realmente no tengo ni puñetera idea no puedo no es que no hay nada que hacer ni el flipendo me raya tío estoy que no sé qué hacer tú para hacer una transición porque por aquí ya hemos subido por aquí ya hemos estado hemos dado toda la vuelta bueno espérate que a lo mejor no habíamos ido por a por a nos habíamos tirado claro claro pero es por aquí joder todo tiene una explicación en la vida tío todo tiene ay mierda venga cerdo tú dentro oye pues bien 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 estupendo señores bueno pues por lo menos aprobaremos había uno mínimo había uno en el camino de grajeas aquel esto creo que si lo voy a poder cortar no 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 es que este es como los otros tío vale ahora que lo veo le quito joder me acabo de dar cuenta de hacer las cosas le quito esos pinchos y cuando le quito los pinchos es cuando puedo hacer eso tío bueno yo creo que podría haber sacado un 7 pero esto habrá que repetirlo yo bueno no lo repetiré entero mostraré las cosas que no he mostrado únicamente y ya está adiós pues nada hasta aquí hemos llegado señores hostia coño vale esto habrá que repetirlo ya os lo digo igual que la prueba del humus igual que la prueba del humus en algún momento tendremos que aprender a a repetir esto bien por intentarlo te daré un notable bueno ya lo mejoraremos esto es todo por hoy se acabó la clase gracias si ya déjame ir porque macho locura bueno al final no ha sido excesivamente complicado y al final lo importante he aprendido a seccionar a esas plantas de mierda primero hay que utilizar flipendo y luego hay que utilizar difindo el hechizo este ¿no? era difindo pues esto hay que usarlo en ese orden no hay nada más aquí ¿no? vale nos vamos pues una vez sabiendo esto vaya grifo bueno a ver hay algo por ahí venga Potter que tú tienes una vista de lince vale aquí podemos entrar curioso eh o sea se puede entrar pero al parecer no hay nada bueno ya sabéis que en la primera película realmente no hay clase de herbología así que esto bueno es un añadido que habrán hecho porque les ha dado la gana no hay nada estoy dándole al R1 a ver si hay algo a para lanzar algún hechizo pero no no hay nada no 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 hay una mierda tío tampoco puedo meterme aquí no pues no hay nada tío me han estafado un poco bien pues ya está oye aquí volveremos aunque haré transiciones cuando vuelva que uy vaya tirón últimamente hay tirones eh cuando salgo de un sitio no hay nada más que podamos hacer me voy a la cama no pues realmente yo también opino igual no hay nada más que hacer finalizar día ya hemos hecho todo esto en algún momento tenemos que volver a hacer esto y el del hechizo lumos pero no sé exactamente como podemos repetir algo en algún momento el juego nos tiene que dejar porque no podíamos completar con excelente este tampoco porque al principio había una un como una especie de tela con un dibujo de tijeras entonces eso también se podrá seccionar habrá que repetirlo bueno vamos sobradamente primeros eh yo lo siento o juego pero no tienes nada que hacer dedícate a otra cosa a mi me daría vergüenza hostia esto es el banco de gringos callejón diagón callejón diagón yo creo que pronto llegará el momento de la capa de invisibilidad porque puede que sea navidad ya en el juego y en nada pues lo voy a dejar qué guapo feliz navidad lo mismo lo digo fíjate me han traído regalos lo sabía y qué esperabas navos si eso es lo que creo que es son muy valiosas y no hay muchas qué es es una capa de invisibilidad seguro que sí mira headwind ha vuelto llevo un mensaje de hermión léelo harry feliz navidad harry feliz navidad ron llevo desde que hagrid mencionó a nicolas flamel intentando averiguar quién es hace tiempo que me pregunto si la información sobre flamel no estará en la sección prohibida de la biblioteca el problema es que se necesita una autorización de uno de los profesores para acceder a los libros prohibidos y sé que jamás te lavarán creo que hay un libro llamado estudio de los últimos avances en hechicería que podría aclararnos quién es seguirás intentándolo mientras yo no esté ¿verdad? envíame un búho si averiguas algo hasta pronto Hermión muy bien estupendo bueno pues lo vamos a dejar ya un pastel de calabaza ha sido intenso y ya averiguaremos cómo se pueden repetir supongo que será durante el día para repetir alguna clase alguna prueba lo vamos a dejar vamos a bajar por aquí seguramente la capa de invisibilidad me gustaría haber visto la escena tío venga Harry Hermión ha dicho que tenemos que encontrar un estudio de los últimos avances en hechicería en la sección prohibida de la biblioteca me han contado que hay libros en la sección prohibida sobre una poderosa magia oscura que nunca se ha enseñado en Hogwarts sí avada kedabra seguro bueno hay tres maleficios mortales y esa es una bueno pues sí lo vamos a dejar es increíble bueno ya veremos qué nos depara el futuro ya no tenemos por qué visitar ni a Fred ni a George porque ya tenemos todo lo que hay ahí todos los cromos ya los tenemos así que no los necesitamos y bueno pues eso no hay nada más que hacer así que yo me despido y no me enrollo más disfrutad de vuestros días pero recordad sobre todo de vuestras noches hasta la próxima